Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy conocido, y más en esta Semana Santa que pasó. Uno vuelve a recordar o a vivir momentos de la vida de Jesús. Y como ustedes saben, yo siempre con esta cuestión de los símbolos. Yo no hablo para una religión, sino para cualquier religión, o cualquier persona, aunque no la tenga. Todo el mundo conoce ese momento de que cuando Jesús es esclavado, se lo desclava y se lo entierra. Yo siempre digo, insisto con la idea, de que la Biblia es una cebolla de símbolo. Es una cebolla grande, grande, grande así, donde uno va sacando capitas y va leyendo cosas diferentes. Cada uno lee de acuerdo a su cultura, a su desarrollo, a su maduración. Va leyendo cosas que van sacando, que van apareciendo en ese quitarle las capitas a la cebola. Eso es leer los símbolos, ver los símbolos. Entonces, yo antes de empezar a ver ejemplos de este momento bíblico que es el Santo Entierro, yo les voy a dar mi interpretación de este símbolo. La anécdota la conocemos todos, Jesús es condenado, esclavado, muérelo, le esclavan la lanza, desciende, y lo entierran y al tercer día resucitan. La religión católica está fundamentalmente basada en este hecho. Este hecho es la gran promesa, que Dios no se muere y en algún momento resucita, como lo hace Jesús. Es hijo de una humana y de una dignidad. Para mí detrás de eso hay un símbolo que me parece que es muy importante, que me parece que vale la pena recordar. Creo que todos nosotros vivimos a lo largo de la vida, tenemos gente de toda edad, no tenemos adolescentes acá, pero tenemos gente de toda edad, y hemos vivido la muerte y la resurrección de distintas máquinas. No la propia, porque no estaríamos acá. Pero puede ser la muerte de un ser querido, o en la vida cotidiana esas muertes, esos cambios de etapas, el fin de una relación, una mudanza, un trabajo que ya no va a existir, una jubilación. Digamos, episodios donde uno pasa de un estado a otro. En este caso, el que Jesús muestra, pasa de un estado a uno superior, a un plano superior. Creo que todos nosotros hemos vivido este tipo de experiencias, en algún momento descubrir algo que nos hace ver la vida de otra manera. Y en la medida que vivimos esa muerte, aparecen estos grandes personajes que son similares a los del santo entierro. El santo entierro tuvo a alguien que lo ejecutó. Vamos a tomar un ejemplo. Alguien lo despiden de su trabajo. Bueno. Alguien ejecuta. Alguien después acompaña en el sufrimiento del que lo han despedido. Alguien después le da un abrazo de contención, lo prepara para una nueva etapa, y seguramente aparece un nuevo trabajo donde la persona renace. Acá, en esta historia de Jesús, los símbolos nos llevan a ver eso también. No es solamente la muerte de Jesús, sino qué es lo que pasa en la vida nuestra. Siempre trato de reflejar todos estos episodios bíblicos simbólicamente en lo nuestro. Todos hemos vivido. Hemos vivido las personas que son los que ejecutan. Hemos vivido el enterrador. La figura de José de Arimatea, que es el que ofrece su tumba vacía para que ponga el cuerpo de Jesús. En la vida nuestra también aparecen esos personajes. Yo digo, cuando uno se casa, cambia de plano la relación de uno. Hay un antes y un después. Cuando uno se une, aunque no se case, se une, se va a vivir junto con una persona, hay un acompañamiento social, hay un grupo de gente que lo acompaña, hay un grupo de gente que lo va a ayudar, o la va a ayudar a dejar la soltería, a iniciarse en el casamiento. Hay cosas que significan cambios en la vida que son muy, muy similares. En el caso de Jesús, le suceden estas cosas porque él tiene una intención, él tiene que cumplir eso que tiene en el corazón, que vino con su chispa divina, que dice, bueno, vos vas a morir para remediar el pecado de todos los demás. ¿No es cierto? Él es Jesús. A cada uno de nosotros creo que nos ha pasado y nos pasa situaciones parecidas. Vamos a ir viendo primero imágenes de distintos artistas de la humanidad que han hecho su ejercicio, algunos han pintado, tú sabes que yo insisto con esto, algunos pintan varias veces el mismo texto. ¿Te acuerdas de Prangelico cuando pintaban el ángel y qué sé yo con esos trajes y qué sé yo le cambiaba el traje, le cambiaba la escenografía? Volvía con esa historia, ¿cierto? Bueno, cada uno de estos artistas lo ha visto con sus ojos. Es más, cuando yo les digo que toda la Biblia es una gran cebolla que uno le va sacando y va leyendo diferentes cosas, si el mismo versículo lo leo una vez y lo leyó hace diez años y hoy le quiere decir otra cosa, también en su momento los cuatro evangelistas que escribieron sobre esto escribieron cosas diferentes, vieron cosas diferentes. las escribieron en épocas diferentes, no es que en ese momento estuvieron redactando, porque en realidad, si uno recuerda las imágenes, ahí la única que está es María y Juan, y después cuando descienden los discípulos no están, desaparecieron. hay una película en Netflix que la dieron esta semana por Semana Santa que es La Crucifixión de Cristo, se llama. Yo recomiendo verla porque es digamos, ¿qué es lo que pasa alrededor de la muerte de Cristo? ¿qué es lo que pasa con los apóstoles? ¿qué hacen los romanos? ¿a quiénes persiguen? En fin, hay una mirada diferente. Y también se las recomiendo porque cuando lo vean al Cristo clavado van a recordar muchos de los que están acá que me siguen del año pasado cuando vimos una clase sobre las cruces y cómo se los clavaba a los delincuentes que se los crucificaba de qué manera se los clavaba ahí tienen un ejemplo claro de lo que yo siempre les digo que la realidad es que a Cristo lo clavaron en la muñeca y no en la mano. Vean la película porque es muy interesante ese detalle cómo verlo incluso si quieren bueno, poder revivir lo que hablamos volviendo a dedicarle un rato a la clase sobre la cruz. La película es muy interesante está muy bien hecha con una mirada para mí nueva yo no sabía quiénes eran los personajes qué le había pasado a este o al otro porque los apóstoles desaparecen de la escena en el momento de la muerte. Entonces la película muestra qué es lo que hacen los romanos y los de Sanedrín y los de la corte julía qué es lo que hacen con los romanos. Bueno, entonces vamos a ver los pintores algunos se me ocurrió mostrar qué cosas han pintado y recordando siempre esta cuestión de que ni siquiera los evangelistas tienen la última palabra exacta de lo que pasó con respecto a los personajes. Hay un personaje que es muy interesante incluso lo vamos a ver en las pinturas que aparece siempre ocupando un lugar especial que es José de Arimatea que es un judío de la corte suprema la que juzgaba a los delincuentes y le entregaba a los romanos para que los justiciaran. ¿No es cierto? También está Nicodemos que es otro judío también no gente digamos pobre sino que era gente muy importante gente con cargos importantes que participan. Recordemos que cuando los romanos crucificaban al delincuente una vez muerto el cuerpo era entregado a la familia para que hiciera lo que quisiera. Si el delincuente era por razones políticas no se lo querían dejar a nadie lo dejaban ahí para que se lo coman los bichos y sea despedazado por los animales. Pero los judíos tenían como precepto por sus leyes que el muerto en la cruz no podía pasar la noche ahí había que descenderlo y enterrarlo. Finalmente acá en esta situación que vamos a ver hoy el que intercede José de Arimatea que es este judío del Sanedrín que era la corte judía que aparece como un judío piadoso un judío seguidor de Jesús en secreto como que no quería que lo persiguieran a él entonces no no declaraba que era un seguidor la cuestión es que él va a Poncio Pilatos y le pide el cuerpo y le dice sí, llévatelo hace lo que quieras y entonces él ofrece su tumba y ahí viene lo que lo que todos conocen así que vamos a ver un poquito las imágenes y recordar esta idea de que todos de alguna manera en la vida varias veces vamos sufriendo entierros y renacimientos a nuevas ideas a nuevas posibilidades a nueva gente nuevos vínculos nuevos amores nuevos trabajos nuevos deseos ¿no es cierto? por eso a mí me parece el símbolo muy interesante porque nos ayuda a comprendernos y nos ayuda a crecer nosotros mismos bueno vamos a empezar con vamos a empezar con una imagen generalmente desconocida que es este el descendimiento de la cruz de Miguel Ángel ¿no? donde yo podría reconocer algunos rostros de Miguel Ángel ¿no? distintos personajes que parecen en una danza vayamos viendo otros este por ejemplo es una obra de Rubén ¿recuerdan la clase pasada que vimos a Van Eyck con la adoración del cordero místico ese olíptico tan importante los flamencos pintaban con muchísimo detalle es decir muchísimo detalle muchísimo gesto y Rubén en especial incorpora la sombra detrás porque lo aprende del Caravaggio yo realmente como hacían no lo sé yo creo que viajaban en la historia del Caravaggio dicen que él va a Venecia a ver las obras de los pintores venecianos y aprende porque no había manera o la obra se trasladaba o se trasladaba a uno no había fotografía no había manera de apreciar las obras del Caravaggio se mostraban en Roma no solamente Rubén sino Rembrandt también años después van y toman esta cosa de la oscuridad escenográficamente o cinematográficamente aparece aparece la escena una escena con una composición maravillosa con muchísimo detalle con gente bien vestida con gente miren el detalle de los niños y destaco esto porque en Caravaggio vamos a ver lo opuesto Caravaggio pinta la gente común por eso fue muy criticado también en la iglesia porque para pintar la Virgen María elige a una prostituta muerta por ejemplo y no tenía ningún problema en hacerlo en la iglesia muchísimas de sus obras no las quiso y terminaron vendiéndolas a propietarios privados por esta cuestión porque le parecía poco digno el rostro la vestimenta o que estuviese descalzo o que estuviese sucio el personaje por eso me parece muy 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 revolucionario muy muy importante la obra del Caravaggio esta es una obra de Yoto también no se ve bien pero acá está el Cristo la Virgen María Magdalena que alza los brazos hacia el cielo los apóstoles que llegan una manera de ver y una época de ver esto es de Aníbal Carracci es una obra muy interesante la verdad que yo nunca había visto un Cristo pintado con esta mirada con este escorzo hay uno que vamos a ver ahora a continuación que es mucho más interesante que este pero es una pintura que refleja el dolor y acá bueno vienen aquellos elementos de la pasión como la corona la pinza los clavos miremos este este es el Cristo de Andrea Mantente el Cristo muerto que me parece esto fue Mantente vivió entre 1457 y 1501 1457 más o menos la época que nace el Carabal esta es una obra que está en la Pinacoteca de Brea en Milano dicen los que saben que es uno de los escorzos más violentos de la historia de la pintura que está pintado a pesar de que pareciera que es un dibujo con sombras es pintura tiene la cabeza sobredimensionada y sobre la izquierda la tenemos a la Virgen María llorando envejecida digamos no debe tener si esto si nos vamos a la realidad debe tener 40 45 años ella la muerte de su hijo y aparece acá San Juan el discípulo amado y por acá aparece el rostro de María Magdalena infaltable ellos ya han hecho el trabajo de de los perfumes de los de los de los de los de los muertos que hacían ellos con los muertos acá vemos este el recipiente es realmente yo la la muestro hoy porque me parece una imagen no tan común me parece muy conmovedor y hay también una digamos una presencia muy importante que es la lápida esta lápida sobre donde está el cuerpo y ellos lo ungen con los aceites y con los perfumes para evitar la putrefacción del cuerpo que hacía el judaísmo en esa época él está apoyado sobre algo que es muy importante para el cristianismo que es esa esa lápida esa losa esa placa porque eso y lo vamos a ver después en otras pinturas es lo que resume la resurrección él está debajo de la lápida en algún momento y cuando viene la lápida está corrida y él no está más esa esa situación este aparece como como una síntesis en la religión de su mensaje más importante que es esto de renacer no perdón resucitar que no es lo mismo sigamos viendo a ver qué otros hay este es Antonello Antonello d'Amesina un Cristo este sostenido por un ángel muchísimo dolor muy bien representado acá no hay sombra acá no ha no ha llegado todavía al barroco esto es el renacimiento no ha llegado nuestro pintor estrella hoy con su con sus sombras con el tenebrismo no ha llegado Caravaggio todavía miren esto esto es una obra hermosísima que la tiene el Museo del Prado de un pintor flamengo que se llama Roger Van der Weyden vimos la clase pasada el flamenco de Van Eyck hablábamos de la luz de los detalles hablábamos de las vestimentas se acuerdan Van Eyck pintaba esas vírgenes con esas coronas llenas de joyas y de oro esos trajes esas túnicas todas bordadas con piedras preciosas bueno acá la gente no es una gente de pueblo común una gente que con sus vestiduras con el cuidado personal se muestra de un determinado nivel es decir lo popular no está presente en esta película eso viene a posteriori con Caravaggio que incorpora todas estas es una obra para mí impactante me parece sumamente interesante les cuento dos o tres cosas este eh ¿quiénes son los personajes? bueno acá tenemos a José de Arimatea este judío rico que ayuda y da la tumba lo tenemos a Nicodemo acá ayudando en el desentimiento en el desentimiento esta por supuesto es la virgen que tiene una postura muy similar a la del hijo con una curvatura como acompañando ¿no? en la composición no llega a tocarle la mano la madre está desvanecida este que aparece acá este personaje es San Juan San Juan evangelista y esta que aparece acá más voluptuosa vestida con otras ropas ¿quién es? es María Magdalena formando con San Juan y María Magdalena como si fuese un paréntesis que contiene toda la escena donde hay un principio y un fin la composición es magnífica que hace este personaje de los flamencos también algunos interpretan que Jesús tiene una forma de ballesta ¿vieron esa arma que usaban en la Edad Media? ¿por qué? porque los ballesteros eran los que encargan la obra entonces él les pinta en las esquinas del cuadro una forma de ballesta y en el caso del Cristo lo pinta como una ballesta ya disparada es esta arma especial que tenía vamos a ver detalles porque me parece una obra muy importante y no solamente importante sino que además es una obra que los estudiosos de la geometría sagrada que son los que dicen que la belleza de estas obras tiene una armonía geométrica le han hecho todo un estudio que vamos a ver ahora que lo vemos acá ¿no? es decir se ha estudiado desde la geometría la ubicación la composición que Van der Weyden hace en su obra ¿no? estos estudios de geometría sagrada también se hacen en edificios algunos lo habrán visto por allí hay libros escritos sobre eso y se pueden leer digamos la composición de un edificio de una fachada a partir de estas medidas geométricas donde está el número de oro esa proporción que nos da uno con más 60 y algo entre el ancho y el alto y a partir de ahí está manejada toda la composición esas cosas mágicas que tenían estos grandes cerebros que hacían estas pinturas acá vemos un detalle súper detalle pero la mujer tiene está llorando vemos detalle de las lágrimas vemos detalle de sus uñas obviamente está limpita impoluta ella esto es la pintura flamenca bueno acá nuevamente Cristo acá mírenlo a este ayudante en el descendimiento que tiene los clavos en sus manos el calvario las calaveras siempre hacen referencia al monte calvario que significa calavera no es por otra cosa sino que hace una referencia al lugar nos ubica en la realidad del lugar este es otro este es otro santo entierro este es de Botticelli acá también este hay personajes más amorosos que otros siempre María Magdalena la vemos acá con una actitud muy amorosa evidentemente esta suposición de algún tipo de vínculo humano amoroso entre Jesús y María Magdalena que es una historia de todos los tiempos la Virgen está acá también dolorosa los apóstoles María Magdalena y esta será María de Cleofaso la cueva o tumba la composición es muy interesante Botticelli lo muestra de esa manera este es Bazano lo pone en una postura muy común que lo vamos a ver después en Rubens y en Caravaggio también esta postura de descendimiento como que lo agarran de las piernas y de los brazos a ver hay alguien que tiene el micrófono abierto que no se tiene bueno Tiziano también representa el santo entierro que decía con las piernas inclinadas aparece José de Arimatea y Nicodemo poniéndolo en el sarcófago que después tiene la lápida esa piedra que le decía que simbólicamente es muy importante observen cómo lo agarra José de Arimatea dónde lo agarra digamos él está muerto José lo agarra desde la herida ¿sí? y no le duele el Cristo está muerto cae su brazo este sector de la pintura es un sector utilizado por distintos pintores tal cual y que alguno de ustedes recordará cuando estuvo en el Vaticano entra al Vaticano y ve la piedad de Miguel Ángel la Virgen lo tiene a Jesús de la misma manera lo tiene agarrado ella no toca la carne de él sino que lo tiene agarrado con el manto pero tiene sus dedos sobre la herida ese brazo que cae también lo tiene Miguel Ángel en la piedad que hay en el Vaticano Tiziano también digamos toma este tema del brazo vamos a ver otras películas este es Hans Burman es un alemán que también lo pinta con un determinado encargo de una familia y le pone el escudo de la familia acá bueno acá lo van llevando a la cueva donde lo van a enterrar lo vemos a José de Arimatea Sinalo yo supongo que la Virgen es esta a pesar de que acá hay otra santa no sabemos si es María Magdalena pero me suena más a la Virgen esta y Nicodemo también ayudando con la sábana santa a llevarlo el Cristo el Cristo tiene los ojos abiertos tiene la rayera de los de los tres reinos y vamos a ver esto es una obra que la puse porque me encantó es de William Blake y se refiere a que la Virgen María Magdalena estaba llorando fuera de la tumba y en un momento entra a mirar adentro y en el digamos en el evangelio de María de María Magdalena este que son evangelios apócrifos escritos después y que no están contemplados como los los canónicos que son los cuatro que tiene el Nuevo Testamento entonces María Magdalena ve mira hacia adentro de la tumba y ve dos ángeles vestidos de blanco enfrentados sobre el cuerpo de Jesús todo blanco me pareció muy poética la escena la pureza de la imagen y digo me parece interesante poder compartir bueno y acá lo tenemos al invitado de hoy que es el Caravaggio Michelangelo da Merisi nacido en el norte de Italia en 1571 muere muy joven en 1610 su vida su biografía se parece más a un prontuario que a una biografía dicen por ahí es cierto es un hombre que tenía un carácter muy pendenciero una vida muy muy divertina se decía de él que era bisexual que tenía vínculos con las prostitutas de las tabernas pero también con los aprendices de pintura de su taller con los jóvenes este personaje es el que así como su vida es una vida con luces y sombras su pintura hace un honor a eso a pintar las luces y las sombras donde las sombras toman un lugar sumamente importante para el arte universal el caravaggio aprende en Milán también suponemos que viaja porque tiene influencia de las pinturas venecianos en algún momento viene Italia la pintura de él es valorada hasta que él pinta estos rostros raros estos personajes con ropas raídas estas prostitutas son modelos de vírgenes entonces la iglesia los cuestiona pero siempre hay un particular que le compra las obras la iglesia acepta muchas de sus obras él concede ciertas modificaciones hubo un caso que lo vamos a ver en especial de San Luigida y Francesi donde él pinta un Mateo primero hace un Mateo y la iglesia se lo rechaza en particular vamos a ver por qué y después pinta otro y la iglesia se lo acepta este es el momento de la contrarreforma donde la iglesia sale a vender todo a mostrar todo el tiempo del barroco de todo lo exuberante para atraer su gente que el protestantismo había tentado con su sencillez con su autoridad con su austeridad en la pintura y en los edificios entonces él encuentra un mercado donde vende mucho y la pida mucho y mucha vida nocturna mucho beber muchas peleas muchísimas veces entra en 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 los cuarteles detenido está preso sale se vuelve a pelear y aparece una situación donde él no está muy claro pero él mata a alguien mata a alguien que se está peleando con él y entonces él huye hacia Nápoles donde trabaja Nápoles después en Malta hace otra vida así en Malta lo nombra caballero de la orden de Malta hasta que le quitan el título por estos problemas que él tenía y finalmente muere de una manera a los 39 años como que no se sabe muy bien pero arriba en un barco y el barco naufraga frente a las costas italianas esto es lo que se cuenta pero en realidad no se sabe muy bien la cuestión es que a los 39 años él deja de pintar y la humanidad se pierde de que él siga creando estas obras maravillosas él representa todo lo que hace con gente común gente real con modelos de la calle las pinturas que vimos recién del flamenco tan maravillosa eran gente ideales eran gente que el rostro era inventado por el pintor las ropas Caravaggio hace un camino inverso pintas esas zonas religiosas con gente común no idealizada gente natural el naturalismo y ahí es donde entramos en una crisis muy grande con la iglesia que acepta algunas cosas y otras hay muchas obras del Caravaggio muy conocidas en la cabeza de Medusa por ejemplo que tiene las serpientes así bueno hoy vamos a ver otras que no son tan conocidas y vamos a hacer énfasis en el santo entierro de él y en las pinturas de San Mateo que están en San Luis él crea un estilo muy muy teatral diría hasta cinematográfico tiene una iluminación teatral ilumina la escena y todo lo demás es una oscuridad un tenebrismo de tinieblas de tenebre que rodea la situación la escena sale de esa parte oscura a través de una luz muy particular que en cada cuadro en cada pintura uno puede analizarla y verla de distintas maneras esta es una es un autorretrato de él antes de de morirse de 35 39 años el santo entierro es esta obra que es esta es una obra de una composición y una belleza increíble esta belleza pertenece a la colección del Vaticano originalmente se pintó para una iglesia romana que es Santa María en Valichella que pertenece a la congregación de los oratorios de San Felipe en él la obra está allí hasta que Napoleón y en la ocupación napoleónica se la lleva a París después nos llegan a devolverla y va a la Pinacoteca Vaticana que es uno de los grandes tesoros tiene está digamos la composición pensada para estar detrás de un altar celebrativo al punto de que la mano de Jesús lo vemos aquí la mano vemos el mismo esto que vimos con Cristiano vemos la misma disposición de los dedos y el mismo tocar la herida y el Cristo que no reacciona está muerto la dimensión la dimensión que tenía esto y el lugar que estaba colocado era detrás del altar mayor y estaba puesto de tal manera que en el momento en que el sacerdote en la misa levanta el copón ese copón se ubicaba exactamente a la altura de la mano y de la loza la loza que cubre o que va a cubrir en este caso este pulcro tiene una gran fortaleza y una gran dimensión porque ahí está concentrado ya lo dijimos antes y acá lo repetimos en esta obra esta promesa esto que nos promete esta religión que es que esa tapa esa lápida no va a ser óbice para que uno pueda renacer y Cristo mismo está hablando de la significación que tiene después en la obra vemos acá lo vemos este es San Juan y el discípulo amado San Juan Evangelista este es Nicodemo el otro judío del Sanedrín y Adoso que así como en su momento lo condenó allí lo ayuda en la composición el rostro pertenece al presidente de la confederación que le encarga la obra que era de San Felipe Neri para la iglesia Santa María en Valchela de Roma este es el rostro de él María aparece también grande sufrida llena de dolor acá la joven María Magdalena nuevamente uno la ve con es la que está más descubierta digamos más sensual si se quiere lo llora al Cristo muerto y esto es María de Cleofás señalando hacia dónde se dirige digamos el alma de Jesús que es hacia el cielo detrás la sombra la composición es una cascada en horizontal ahora esta composición la copia Rubens va a ver la obra después porque Rubens lo pinta digamos como 10 años después que la pinta el caravaggio él va la ve y pinta casi lo mismo menos las mujeres Rubens ahora lo vamos a ver también elimina esto y ahí es donde nace esta admiración por esta sombra recuerden a Rembrandt vamos a avanzar bueno los gestos el sufrimiento la gente la ropa de la gente que es muy sencilla no tienen los oros de los flamencos la iglesia incluso está acostumbrada y en la contrarreforma en el barroco quiere ver el lujo la ostentación la promesa de la gran riqueza ¿se acuerdan que yo me preguntaba cuando entraba a la gente en la catedral de Gante y veía el político de Gante con todos esos lujos y la gente que entraba a verlo era una gente del pueblo que venía con harapos por ahí descalzos venían a ver esa obra esa promesa bueno Caravaggio hace al revés los trae a los pobres y vamos a ver algunas otras obras donde bueno acá está lo que yo les decía de la comparación ¿no es cierto? esta es la piedra de Miguel Ángel ¿sí? perdón ese es Beto es mi perro que escuchó un ruido corriendo y ladrando este este es el brazo de Miguel Ángel en la piedad la que está en el Vaticano miren ustedes la postura de los dedos la herida y que arriba tiene la sábana santa que lo que lo que lo cubre este es el de Tiziano que ya lo habíamos visto en la composición los dedos de forma similar el brazo más o menos lo mismo y esta es la del Caravaggio gran admirador de Miguel Ángel supongo que se habrá inspirado en la piedad creo que la piedad ya estaba hecha no tengo presente las fechas de todas maneras muy interesante como como toman esos detalles ¿no? bueno este es el descendimiento de Rubens que yo les decía que lo copia ¿qué le copia? bueno miren la lápida el brazo el Nicodemo que tiene otra cara el el San Juan Evangelista y las mujeres que no están detrás y María Magdalena está descubierta está con la misma ropa falta María de Cleofás acá y la Virgen María está acá y los brazos no aparecen ¿no? es decir como composición es mucho más interesante la del Caravaggio que la de Rubens esto yo les decía que lo pinto unos años después o sea que seguramente lo vio expuesto en Roma y a partir de ahí lo copia bueno hay una un segundo acá hay un cardenal que le encarga a Caravaggio cuando está en Roma tres pinturas para su tumba en la iglesia San Luis de Francesco que es una una capilla que hay no es que estas pinturas están en el altar mayor es una capilla más de todas las que hay ¿cierto? como cuando uno va a Santa María del Pópolo también que tiene varias capillas con pintura de grandes grandís ¿no? bueno acá el Caravaggio lo pinta San Mateo y al ángel para esa capilla bueno esta pintura es absolutamente censurada este cuando él termina esto no la quiere no la quiere nadie la gente de la iglesia le dice no podemos poner a un Mateo con las piernas y los pies desnudos con una ropa tan sencilla con un rostro simple y con un ángel que está indicando que ni siquiera sabe escribir o ni siquiera sabe tiene ideas Mateo el ángel le guía la mano si ustedes ven le guía la mano para que él vaya escribiendo todas esas cosas hacen que la pintura no sea aceptada finalmente la compra un coleccionista pasa por distintos lados y llega a Berlín durante la segunda guerra mundial y ahí se pierde podría ser que se haya perdido dentro de las obras que destruyeron los nazis y se las retiraban no sería nada extraño pero hasta hasta Berlín en el 45 del siglo pasado se llega con esta obra y se pierde a mí me parece donde él pone todo lo que él piensa sobre el arte y sobre lo que le gusta hacer y este a pesar de eso de que sumamente criticado por esta obra acepta modificarla modificarla y entonces lo modifica y hace esta otra versión donde finalmente la iglesia lo acepta acá lo obtenemos a Mateo escribiendo está vestido de otra manera tiene un halo tiene otra dignidad de todas maneras está descalzo no está vestido el lugar donde está es un lugar sencillo las tinieblas y el ángel es una dignadura de Dios y uno de esos adolescentes que seguramente habrá tomado de su estudio como modelo y él está recibiendo indicaciones o dialogando con el ángel es una pintura muy impactante esta pintura en la capilla después la vamos a ver en fotos es la que está en el centro es San Mateo y el ángel hecha en 1602 pensemos que en 1610 él muere es una obra que mide dos por tres más o menos y está en en la capilla en la capilla de San Luis el conjunto de las tres obras sigue con esta esta está sobre la izquierda de estas cuatro tres paredes que tiene porque la cuarta es donde uno puede acceder a verla la capilla y esta es la vocación de Mateo esta es una obra que para los especialistas en la historia del arte la ven como la obra más importante de él entonces si conocen la anécdota de Mateo Mateo era un publicano que recaudaba impuestos o sea era un judío sumamente este cuestionado y con mucho poder este y cuestionado porque él recaudaba dinero para los romanos entonces en la escena aparece una especie de taberna donde él este es Mateo está recibiendo dinero acá hay dos personajes que son sumamente este que mira con mucha envidia este que cuenta monedas acá este es Jesús el que tiene un halo ahí que aparece de la sombra de las tinieblas y él le copia a Miguel Ángel de la capilla sextina ¿se acuerdan? el padre que le da vida al hijo en el cielo raso esa mano que él extiende así del otro lado el hombre desnudo está casi tocando la mano donde lo recibe bueno él copia esa mano y lo señala este que está acá al lado San Pedro este San Pedro que viene con él y él lo señala ¿no? y él dice ¿quién a mí? Mateo no entiende y Jesús le dice levántate y ven conmigo levántate y sígueme esas son las palabras que yo obviamente él se levanta y lo hace acá lo interesante que hablábamos cuando hablábamos del simbolismo del santo entierro decíamos que Jesús pasa a un plano superior y entierra un plano inferior que es el plano corporal que queda en la tierra y en la cueva el plano superior él se va a los cielos según la religión católica acá Jesús le dice levanta levántate y sígueme ¿qué le quiere decir con eso? levántate ¿por qué? porque él está en el plano de lo material del dinero de lo concreto y le dice levántate cambia de plano elévate hacia la divinidad hacia la espiritualidad y sígueme hacer el trabajo que yo tengo para vos una de las cosas que hace y que eso es muy importante en esta escena es el nombre de Mateo Mateo se llama Leví hijo de Alfeo Leví de Alfeo pero Jesús como con otros personajes les cambia de nombre yo insisto con esto que parece ser una cosa como que no tiene una explicación como que a él le gustaba otro nombre pero que para mí tiene otra significación que es el valor que tiene ese nombre las letras de ese nombre tiene un valor gemátrico se llama entonces en la cabalá eso es muy importante porque de acuerdo a ese valor que da un número están las características de él quiere decir que él llamándose Leví no podía hacer el trabajo que se le iba a encomendar a él entonces hay que cambiarle el nombre como a Pedro entonces él de Leví pasa a llamarse Mateo a veces en el antiguo testamento una mujer estéril le pide a Dios que quiere quedar embarazada que se yo y la divinidad le cambia el nombre le agrega una H al final de Sara pasa a llamarla Sara Sarai con una H final y ella engendra hay infinidad de casos en la Biblia donde hay un cambio de número y en la vida real en lo cotidiano también es así hay gente que para hacer un trabajo especial se cambia el nombre o le agrega a nuestro cuando ustedes ven la tumba del cardenal aramburu dice no me acuerdo como se llamaba de nombre ¿no? como se llamaba Juan entonces en la tumba dice Juan cardenal aramburu es un nombre más la iglesia le da un nombre para su tarea pero también en el mundo artístico se pone otro nombre con el nombre propio no van a hacer ese trabajo eso se lo dice alguien que huele que sabe vos tenés que llamarte así o tenés que llamarte de otra manera o uno mismo busca para hacer ese trabajo otro nombre ¿sí? como no sé Pelé que tenía otro nombre pero el gemátricamente el que tiene la fuerza para ser quien ha sido en el fútbol Pelé es Pelé y no el nombre que es el nombre de lo de es el sobrenombre ¿no? bueno acá también en este caso es muy interesante lo que sucede con los nombres y la geometría y la energía para hacer la tarea de cada uno un cantor que se cambia el nombre yo conocí la historia de un cantor brasileño que cambió su su y latina por una griega en su apellido creo que se llamaba Pelimar Santo y él empieza su vida de cantor con una letra y después la cambia y cuando la cambia se produce en su vida artística todo un renacer y una fuerza bueno por ahí para muchos pasa desapercibido pero no es así creo que los sobrenombres cuando una persona le pone el sobrenombre a alguien también hay algo yo quiero que para mí te llames de esta manera o lo que yo espero de vos o yo me vinculo con vos amorosamente te voy a llamar de esta manera porque me gusta o porque creo que esto te da una energía para que yo necesito para mí y para el vínculo que vamos a trabajar es muy interesante lo que pasa bueno acá a él le cambia el nombre después otra cosa que pasa acá es que miren ustedes que la luz en este mundo de tinieblas en esta taberna donde está el recaudador no entra por la ventana la luz está afuera es una luz superior es una luz divina y que sigue la dirección de la mano de Jesús no viene del otro lado viene de arriba hacia Mateo e ilumina la mano de Jesús y el antebrazo Pedro está iluminado por una luz de una supuesta puerta que hay aquí pero esto no se sabe de donde viene de la ventana seguro que no la ventana está ahí y uno ve afuera la luz pero no hay indicio de que esté entrando por ahí es muy interesante esta obra es muy interesante analizarla y estoy seguro que cuando vayan nuevamente a Roma o por primera vez a Roma van a ir a San Luigi del Francesi para ver esta obra que realmente es conmovedora una de las mejores obras de Caraballo sigamos la tercera obra de San Luigi del Francesi es esta que es el martirio de San Mateo San Mateo porque el carmelán se llamaba Mateo Contarelli a su nombre que eligió que las pinturas que iban a decorar su lugar de descanso se hicieran referidos al evangelista acá en realidad no se sabe bien cómo muere Mateo pero parece que tiene un atentado en una misa es matado por el por el verdugo que es este personaje que aparece acá con una lanza con una espada que lo clava y es de un sufrimiento muy grande para Mateo porque ni siquiera miren ustedes acá el detalle acá hay un ángel que le está entregando una palma la palma es el símbolo de los martir ¿sí? todas estas pinturas con palmas son de martir es decir ni siquiera le deja tomar la palma de martir y nuevamente la gente los jóvenes tienen que ver con estos con el tipo de personaje tipo de modelo que él va para pintar y por acá aparece este que está acá es él apareciendo apareciendo también en la yo creo que la de la vocación de San Mateo es la obra para mi gusto más interesante que los tres bueno vamos a ver otras obras más ya no hay más para decir sobre estas tres obras este es la crucifixión de San Pedro acá aparece también San Pedro los que saben que es crucificado boca abajo porque no se sentía digno de que lo crucificaran como a Cristo entonces él pide ser crucificado boca abajo los personajes son esos personajes de las cavernas personajes pendencieros y peleadores con él esta es una obra lindísima la crucifixión de Pedro está en Santa María del Pojo yo les decía que para hacer ese recorrido se puede ir a ver el beso de Jesús lo tienen en Irlanda en el Museo Nacional de Irlanda Dublín tienen esta obra del Caravaggio que el único que mira para abajo es Jesús acá ¿no ven? este es Judas el beso de Judas es que lo traiciona él sabe que lo va a traicionar esta es la incredulidad de Santo Tomás esta obra está en el Palacio de San Susi de Potsdam en Alemania recuerdan la escena cuando él aparece Jesús aparece resucitado Tomás no lo cree y él le hace tocarle la herida para que crea muy linda la escena esta es una de las pinturas más cuestionadas del Caravaggio que es la muerte de la Virgen donde él acá pone todo lo que él siente que tiene que poner para ese momento primero la teatralidad hasta como con un telón aparece ¿no? y acá aparece María Magdalena llorando ella está en un camastro que ni siquiera llega a verse descalza suponen que este modelo era un cadáver de una prostituta que se había ahogado en el río que tiene el vientre como hinchado entonces bueno dijeron que la pintura no era digna del lugar de María en la iglesia todos los personajes están vestidos con sumamente humildad hasta pobreza miren este descalzo la gente el pueblo no eran lo que pintaban los flamencos con todo con todo ese lincón de todas maneras de todas maneras se lo considera al Caravaggio como el gran iniciador de la de la pintura barroca para la iglesia como también obras que hizo él porque las pintaba él los jóvenes que pintaba él a veces se pintaba él mismo porque a veces tomaba un modelo de los chicos que trabajaban con él muy interesante la expresión de dolor pero lo de la virgen que fue tan cuestionado es eso como tan poco linda sus vestiduras la cama donde muere como tan pobre tan sucio como la virgen tan importante bueno este es San Juan Bautista San Juan Bautista es una obra que está en la Galería Nacional de Arte Antiguo de Roma uno de los pintaba uno de los jóvenes de su taller y se supone que el placer que él tenía por pintar a San Juan tenía que ver con que San Juan también era como un ermitaño era místico solitario quizás por eso él se siente cercano a San Juan Bautista otra pintura del Caravaggio que es ambas dos cabezas son las de él el ya grande y el más joven vestido como son los personajes de él luces y sombras peleas excesos esta es Salome con la cabeza de Juan el Bautista impresionante la obra y el episodio esta la tienen en Londres en Londres esta es una obra menos conocida que es la natividad con San Francisco y San Lorenzo San Francisco y San Lorenzo es una obra robada estaba en el oratorio de San Lorenzo en Palermo Sicilia y desaparece esta es la Madonna de Loreto del Caravaggio esta es una obra que es la Adoración de los Pastores que la pinta poco antes de morirse en 1609 la tiene el Museo Regional de Messina en Sicilia es una obra grande tiene más de 3 metros por 2 metros algunos dicen que es una obra inacabada que le falta de todas maneras todos los personajes siguen el pensamiento y la filosofía de vida delismo estos personajes simples populares y bueno hemos visto algunas cosas de las obras del Caravaggio algunas no muy comunes yo en lo personal me quedo con el Desentimiento de la Cruz y con la vocación de Mateo cuando lo llaman esta es la iglesia que tiene más obras de él que San Luis de Francesi es de propiedad de los franceses San Luis era un rey de Francia del 1200 nace en el 1200 y la iglesia se construye a partir de 1518 se construye en un momento de gran necesidad del llamado de la iglesia ya habíamos hablado de la contrarreforma donde la iglesia necesita del oro del barroco para atraer a sus nuevos fieles a quienes creyeran la promesa acá que hace la iglesia es una de esas promesas que el hombre no puede mirar para otro lado es como muy fuerte obviamente esto es continuación de lo que el protestantismo proponía que era la austeridad la simpleza la iglesia sale con todos sus artistas pintores músicos la música del barroco es sumamente seductora no me escucha y se siente trasladado a otro mundo esta es una imagen la última vez que estuve en San Luigi del Francesi había un casamiento y bueno me llamó la atención las decoraciones que cubren los bancos bueno una obra muy apropiada para esto evidentemente era un personaje importante que se casaba en la iglesia miren lo que es el techo dorado dorado riquísimo el cielo prometido tiene una pintura central preferida a la vida de San Luis escena con la virgen vaya no se la pierdan porque no es una iglesia de las que uno primero ve cuando hace una visita corta ronco está un día o dos difícilmente vaya acá a otras iglesias pero vale la pena es una iglesia muy rica muy interesante de ver miren ustedes acá en la parte de la cúpula está sobre el altar donde yo veo que hay un hijo que nos comunica con el cielo directamente hay un hijo que acá vemos ahora lo vamos a ver con más bien muy bien mantenido aquí es donde apreciamos más lo de la cúpula los distintos caminos para llegar al eje de conexión con el cielo el cielo que se mete la iglesia distintos caminos estrellas y flores hay una similitud entre lo que adorna el cielo y lo que adorna la tierra interesante la estrella de la mañana la rosa la rosa de los vientos el camino esto está en el camino hacia el altar es la orientación para no perderse Francia la flor de Anís acá está San Luis un altar muy interesante ahí lo vemos transparente esta es la cúpula que está sobre el altar de San Luis la cúpula central pero tiene el mismo sentimiento marcarnos un camino hacia lo superior y este ángel siempre me gustó porque es como un ángel que brota un ángel que tiene la naturaleza la vida y obviamente la eternidad entrantes y salientes acá en las guardas las guardas que a veces decimos guardas son guardas como la del Gini ya guardas guardas de armonía guardas de eternidad acá está la capilla con Tarelli donde tenemos acá el martirio de Mateo acá está Mateo con el ángel y le aceptaron y acá no sé si se ve a ver en la próxima acá se ve el martirio acá se ve la de la vocación la pintura una pintura muy grande y y acá bueno hasta lo que uno puede entrar fotografiando y ya no hay más ¿Qué iglesia es esta? ¿Cómo querida? ¿Cómo se llama esta iglesia? San Luis de los Franceses San Luigi de Francesi ¿Está en Roma? Está en Roma está en la zona peatonal cerca de de la Fontana de Itrevi cuando uno va pasa lo que pasa que el edificio en sí por fuera es absolutamente austero no tiene nada más que las puertas este es una zona peatonal es muy muy importante poder verla yo te digo si uno va dos días a Roma no la va a ver pero si uno tiene la suerte de ir varias veces o estar más tiempo es una iglesia imperdible como Santa María del Pópolo que tiene obras de muchísimos genios de la pintura en su lugar en este caso bueno yo le dediqué hoy un rato por las obras del Caravaggio pero bueno cuando vayas no te la pierdas San Luigi de Francesi San Luis todos los reyes se llaman Luis porque es un hombre con mucha un nombre con mucha fuerza como yo entonces los reyes todos se llamaban Luises entonces bueno Luis una pregunta la 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 flor de Liz que nos mostraste que está dentro de la iglesia y estará bastante cerca ¿no? de San Luis mira la la flor de Liz está en el camino del altar entre la puerta principal del altar está la flor de Liz y está la estrella de la orientación las dos cosas para que no te las pierdas Luis ¿cómo se llama la la plaza esa que tiene las tres fontanas donde está el consulado de Brasil Piazza Navona está enfrente de Piazza Navona pero sí en esa zona yo no recuerdo exactamente pero es una iglesia muy conocida muy muy pero antes de cruzar la avenida está San Luis San Luis de Francesi dime tú hablas de 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 la de la de la de la vía del corso hablando de la avenida mira de la vía del corso yo te diría que está a dos cuadras pero es muy es muy fácil llegar no es que si estás caminando por esa zona es importante verla la iglesia vale la pena este yo fui dos veces entre la segunda fue la del casamiento pero la primera tenía fotos menos de menos calidad este y ustedes saben que hay un 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 recorrido de de para hacer Santa María del Pópolo Santa Agostino y San Luis de Francesi son tres iglesias que tienen grandes obras del Caravaggio hay gente que va que le gusta que es una cosa tradicional ir a hacer ese recorrido ahí sí usan vía del corso para unir Santa María del Pópolo y estas iglesias que están más en el centro y y y bueno este es muy interesante la obra del Caravaggio es un iniciador después vienen este los otros grandes pintores pintores que toman esta cosa de las sombras ¿no es cierto? pero él fue un un revelador un revelador maravilloso maravilloso Luis me encantó sí a mí también maravilloso vale la pena porque el Caravaggio ustedes no se crean que es un pintor de esos que ha tenido fama desde su no desde que estaba vivo digamos que es un me parece que es un producto del siglo pasado que el siglo pasado ahí comienza a descubrirse a verse y hablarse y de pronto aparecen todas estas maravillas y uno se da cuenta por el tiempo la influencia que tuvieron los otros pintores que han copiado que se han inspirado y además esta cosa de de incorporar a la gente del pueblo ¿no es cierto? que tanto a mí me preocupaba en la clase anterior tantas imágenes con riquezas con oros y qué sé yo la gente él las incorpora las pone en la escena las pinta le pinta sus ropas sus lugares las tabernas en fin lo que fue un poco su vida incluso su vida de delincuente porque bueno tenía ese aspecto pero bueno su genialidad fue muy y en un periodo bastante corto ¿no? porque su vida fue corta 39 años sí 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 pero él pintaba los rostros él tiene muchos rostros pintados él decía que podía pintar un rostro en tres horas era una cosa increíble lo que pintaba yo digo pintar esa calidad de detalles esa gracia que él tenía para todo esto en tan poco tiempo es como increíble ¿no? a mí me parece un personaje de la pintura universal muy muy interesante así que bueno me alegro de que les haya gustado que les parezca interesante hablar de edificios y de pintores vamos a ver la próxima clase no me acuerdo sobre qué era lo tengo por ahí anotado pero no no me acuerdo una de las cuatro que programé en el verano y después vemos Luis ¿sabes algo? ¿tienes algo anotado sobre el origen de la boca de la verità? mira la boca de la verità mira para mí es una tradición pagana totalmente no tiene nada que ver con lo religioso pero yo no meto la mano es como entrar para mí entrar en una cueva yo soy fóbico a las cuevas entrar en una cosa a las cuevas así no entro en catacumbas e ir a las catacumbas y las miré de afuera imagínate que meter una mano en una boca que no sabés si hay un bicho o una araña no es para mí ¿sabes? esto es como tan tradicional como ilustrarle la trompa al jabalí de Florencia al chacho de Florencia al jabalí de Florencia eso bueno yo eso lo hice ¿ves? le ilustré la trompa y me saqué una foto con el jabalí de Florencia estaba con Cris con mi amiga Cris que está ahí sí eso eso lo hice pero lo que tiene la boca es que la iglesia donde está esa sí que es una joya de Roma es una de las iglesias más antiguas y que tiene dibujado en el en el piso este como era la liturgia la liturgia como una danza las ceremonias eran como danzas y estas iglesias todas tienen dibujadas esos dibujos que uno no entiende con círculos triangulitos y qué sé yo eran pasos de danza que daban los sacerdotes cuando van salvodeando o leyendo lectura esa iglesia que es Santa María en Cosmedín es una de las iglesias más interesantes más simbólicamente esa iglesia tenía estaba en un lugar le asignan un lugar que era un lugar de putrefacción era como un chiquero era una cosa como un basural y se hace ahí esa iglesia Santa María en Cosmedín incluso su palabra su nombre Cosmedín viene de cosmos que es cosmos es poner un orden a un caos es un caos le pones un orden y aparece el cosmos esa iglesia aparece como una sanadora de un basural y aparecen estas cosas de estas tradiciones como la de la boca de la verita no sé si vos estuviste y pusiste la mano yo no por la verita te lo pregunto porque graciosamente estamos haciendo historia de generaciones porque hace no sé 30 años o algo así o más con Bárbara y mi hijo y ahora recibimos la foto de mi nieto que tiene 20 años poniendo la mano entonces son esas cosas viste porque uno le transmite las experiencias de uno entonces él va y uno dice fíjate toda esta historia que estamos haciendo con los años que son como como lo hago porque de esta forma quedo enganchado en esa promesa pero es tan absurdo todo son tradiciones el pie de San Pedro cuando vos entras en la basílica de San Pedro San Pedro en el trono también todo de bronce y el dedo está lustroso todo el mundo va y le toca el dedo a San Pedro mirá yo creo que si vos confías en que eso te va a dar algo te va a bendecir te va a dar suerte que se yo lo tenés que hacer yo lo hago yo lo hago yo cuando estuve en Florencia con el chancho con el cabalillo yo no tengo ni que tocar como no pero en el cabalillo ahora en el caso de meterme en una cueva hay una iglesia en Roma que es San Clemente San Clemente también en las grandes iglesias antiguas de Roma tiene tres niveles fue construida tres veces pero una sobre la otra o sea la iglesia se fue hundiendo o la ciudad fue creciendo no sé pero tiene tres niveles y se pueden visitar los tres y yo cuando llegué al último yo fui con un grupo de gente unos italianos fui con Francesca con mi amiga Francesca y un amigo que era historiador un amigo de ella entonces nos llevó a conocer esta iglesia de los tres niveles y bueno cuando yo llegué al nivel de abajo yo quería salir corriendo yo digo yo qué estoy haciendo acá esto es una tumba esto es una cueva esto es era una iglesia subterránea con tres niveles para abajo y la con una luz cortesina con la mera que estaba todo iluminadito porque yo les cuento en Roma si ustedes van tienen la suerte de tener acceso a la iglesia prelaticia del Opus Dei también es una iglesia subterránea y por fuera es un edificio común y corriente uno entra y la iglesia es hacia abajo pero claro está todo iluminado como si fuese de día todo sumamente limpio sumamente decorado con todo lo que tiene pero es para abajo también eso es una cosa rara entrar hacia abajo ahí no me dio la sensación del encierro pero una cueva cueva o esta iglesia que se veían los pedazos de ladrillos y qué sé yo a mí me dio no sé qué y no estuve mucho tiempo yo digo mire yo los espero arriba y me fui los que estaban ahí cuatro o cinco personas se quedaron y bueno pero no 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 sé no es para mí sí yo conté lo de Nápoles de mi amigo sí lo de Nápoles de mi amigo contá eso que es terrible no poca gente sabe que Nápoles tiene una serie de catacumbas tiene recorridos de catacumbas muy importantes es enorme bueno fuimos a la casa de un amigo de Mauricio que él con mucha alegría y muy jocoso dijo bueno yo tengo una casa de tres niveles pero en el primer nivel hay un agujero y yo creo ¿qué es esto? esto es el acceso a las catacumbas me dice ¿cómo las catacumbas? sí y ahí me entero que en Nápoles tiene incluso turísticamente se pueden hacer recorridos y qué sé yo qué horror del lugar yo digo qué horror ¿cómo puede haber un agujero? una puerta petiza una puerta petiza sí era una cosa bueno pero a mí no se me ocurriría entrar nunca en un lugar de eso alguien me quería preguntar algo sí te quería preguntar sí en algún momento llevé a mis padres fui con mis padres a Roma y mi madre estaba fascinada fascinada con algo que a mí me pareció terrible que fue la recorrida de una iglesia que creo que estaba en Vía Béneto en donde la característica era una enorme cantidad de calaveras ¿tú alguna vez la viste? no yo no la conozco pero no es el único caso no es el único caso es terrible yo la veía yo la veía ella fascinada y me hacía un efecto tan contrario tan terrible que nunca más volví no, no sé yo no la conozco y no sé si una vez entré en Lima en el monasterio en el monasterio de San Francisco en Lima tiene una catacombas que tienen 30.000 restos pero como una vez se les mezclaron tienen como cajones como sectores acá todas las las cabezas acá todas las tibias acá todas las manos no están los cuerpos enteros yo lo vi también es muy interesante bueno pero a mí era no sé no 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 por la muerte sí pero sí lo que significa la cueva lo subterráneo y este tipo de cosas en general me las pierdo no las veo por ahí y no sé si están así no bueno señores gracias por la presencia espero que lo hayan disfrutado Marta Giovanetti que recién te veo Marta Giovanetti que recién te veo que alegría volver ah mirá Carmencita Bárbara Koch bueno un gusto verlos a todos y nos veremos en 15 días con algún programa interesante también este que vamos a ver sobre iglesias y pinturas un gran abrazo muchas gracias Luis hasta la próxima hasta la próxima adiós hasta la próxima chao chao chau chau